Vamos a ver cómo funciona la mente de un millonario en comparación a la mentalidad que puede tener la gente no rica, de clase media o incluso pobre. Porque la realidad es que estos últimos viven con una idea totalmente distorsionada de lo que es la riqueza. Porque todo lo que creen saber sobre ésta se basa en lo que ven en las redes sociales o en la televisión. Pero la realidad es que la auténtica riqueza y los auténticos millonarios no se asemejan nada a lo que estamos acostumbrados a ver. Por eso mismo hay demasiadas personas anhelando tener ese Ferrari, esa mansión o ese yate porque para ellos es sinónimo de riqueza. Pero eso realmente no es así. Y todo eso nace porque nos prepara la mente para que asociemos la riqueza pues con un cochazo o con vestir ropa de marca. Por eso mismo en este vídeo quiero contarte las 5 cosas que los millonarios no compran o no hacen y que tú estás deseando. Y dicho esto, empecemos. Y la primera cosa es que los auténticos millonarios no gastan en caprichos. Y ahora me vas a decir, sí hombre. Pues la verdad es que sí, los verdaderos millonarios no despilfarran su dinero. Y eso no significa que no gasten o no gasten mucho dinero. Simplemente no lo malgastan. Y sobre todo en cosas que no necesitan, que no tienen una utilidad o que no duran. Y ahora seguro que te viene a la cabeza pues tu actor, tu futbolista o tu cantante favorito conduciendo ese Rolls Royce, viviendo en una mansión, navegando con su yate o vestido entero de Gucci. Piensas, ¿qué me está contando este tío? Pues te sorprenderás al saber que esos millonarios a los que estamos más acostumbrados a ver en redes sociales o en televisión realmente son una pequeña minoría. Es más, esa clase de millonarios, estos millonarios deslumbrantes, realmente solo ocupan un 20% de los millonarios. Y el otro 80% de los millonarios restantes realmente no actúan así. Y si te salta el interés por confirmar esta información, puedes leerlo tú mismo en el libro Viva como un verdadero millonario. Y es que aquí además podríamos destacar una frase del inversor y multimillonario Warren Buffett Si compras cosas que no necesitas, pronto vas a tener que vender cosas que necesitas. Y esto nos lleva directos al segundo punto Los verdaderos millonarios no usan marcas de lujo Y aquí podemos incluir los coches de alta gama, toda la ropa, zapatillas, bolsos de marcas de lujo La última generación en tecnología, todo tipo de joyas y relojes, lo que se te ocurra. Y en este punto es donde la gente de clase media más está deseando este tipo de cosas. Y si no, ¿cuántos chavales estás cansado de ver con la camiseta Guess o con un reloj Rolex y todo ello falso? Pues muchos y cada vez más. Y eso simplemente es porque estas marcas son sinónimo de estatus. Por eso para la gente llevar ese tipo de marcas le da una falsa sensación de riqueza o de estatus. Porque eso es lo que se nos vende a la sociedad como sinónimo de riqueza. Cuando un verdadero millonario a los que nos estamos refiriendo hoy no quiere ni tiene esa necesidad de llamar la atención. ¿Eso significa que no gastan en marcas de lujo? Pues claro que no. A lo que me refiero es que si realmente adquieren un artículo de marca de lujo es porque realmente lo necesitan y no por capricho y mucho menos para aparentar. Que es para lo que lo utiliza la mayoría de la gente que no se lo puede permitir. Y todo esto sucede por una sencilla razón a la cual todos deberíamos prestar mucha más atención. Y es que las marcas de lujo pagan a las celebridades. Es decir, a los que admiran los no ricos. Para que luzcan sus productos para conseguir que los no ricos asocien las marcas caras con el éxito. Y que estos se esfuercen mucho para gastar su dinero en sus productos. Es decir, que estas marcas lo que venden es apariencia. Si no, quédate con este dato. Un estudio desvelaba que el 55% de las ventas de Louis Vuitton eran a menores de 35 años. Si no, tenemos el caso real de este de por aquí. Que sigue llevando su reloj de 10 dólares pudiendo tener una habitación entera de Rolex. Y mientras tanto, ¿tú a cuántas personas conoces que cobran 1200-1500 euros al mes y que están preocupadas en tener el último iPhone y gastarse 1000 dólares en él? Y podríamos estar así en una lista eterna. La tercera cosa es que los millonarios no tienen multitud de mansiones. Y en la mayoría de los casos no viven ni en una mansión. Un ejemplo sería el del famoso y conocido Elon Musk que tiene una casa prefabricada de 35 metros cuadrados. Donde él mismo desvela que eso le brinda mucha comodidad. Y de hecho se sabe que es la única casa que tiene propiedad. Y estamos hablando del hombre más rico del mundo. O por ejemplo si nos vamos al ya nombrado Warren Buffett. El cual sigue viviendo en su primera casa que le costó poco más de 300.000 dólares. Así que puedes ir olvidando ya también un poquito esa creencia. El cuarto punto es que no tienen muchas tarjetas de crédito. Aquí asociamos que si alguien abre la cartera y tiene un montón de tarjetas. Ese tío pues ya está forrado. Y no. Porque, y ojo aquí, los datos nos desvelan que el 92% de los millonarios no tiene más de una tarjeta de crédito. Y probablemente quien sí tenga más de una, dos y tres. Pues sea tu vecino con esa necesidad de aparentar riqueza cuando no lo hay. Porque eso nos lleva a otro dato. Y es que más del 80% de la gente en pobreza tiene más de una tarjeta de crédito. Y a más tarjetas, más cargos financieros que hay que acumular, más tarifas a las que hacer un seguimiento. Y básicamente más oportunidades y tentación de comprarte cosas que no necesitas. Y el último punto es que la gente millonaria no gasta su dinero en el juego. Obviamente no pierden el tiempo comprando lotería, ni horas en el casino, ni haciendo apuestas deportivas. Y ojo, no solo por el hecho de que como ya son millonarios no lo necesitan. Sino porque son mucho más conscientes que tú de que solo es una forma de perder dinero y que los únicos beneficiados son los gobiernos y las empresas. En cambio, ¿cuánta gente conoces tú que le gusta el juego? Sí, la ruleta, apuestas deportivas, comprar lotería, lo que quieras. Mucha verdad. Y estas son las 5 cosas que probablemente creías que hace todo millonario y que realmente no lo hace. Y que tú, si es tu caso, deberías dejar de hacer. Porque es cierto que en muchos millonarios la herencia juega un papel importante. Pero eso no significa que por no haber nacido en cuna de oro, estás excluido. De hecho hay un buen número de los grandes millonarios que no han nacido en un ambiente de riqueza. Y que han llegado a estar donde están a base de mucho trabajo y no perder el tiempo gastando en este tipo de cosas que hemos visto hoy. Entonces, después de repasar toda esta lista, dime cuánto dinero crees que habrás gastado tú en todo este tipo de cosas. Seguramente no sea precisamente poco. Pues ahora piensa todo lo que podrías hacer con ese dinero. Como por ejemplo, invertirlo. Que es justo lo que hacen los millonarios poner su dinero a invertir en activos para obtener beneficios a través de una rentabilidad. Y con este vídeo espero que hayas tomado un poquito de conciencia en dónde y dónde no debes gastar tu dinero. Así que nada, espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Sobre todo que te haya ayudado. Y si crees que este vídeo le puede ayudar, le puede echar un cable a alguien más, compárteselo. Nos vemos en el próximo vídeo.